Yo que vengo del sol, de otro paisaje que se estira, que se levanta en sellos, donde al cielo hay que buscarlo arriba, obligándote a extender los ojos para ver en éxtasis un manojo de estrellas. Hoy caminé en la arena, me detuve en esta orilla, donde el mar ruge o susurra suavemente su relato inmemorial de cuando nació la vida, y juega con las olas en la playa de unir y venir de soledad, me subyuga este cielo y unido al mar en horizonte, no hace falta elevar los ojos, las estrellas están para extasiarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!